¿Listamos? ¡Uy! ¡Listamos! ¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Por si no me conoces, yo soy Andrea Flocas y en el video de hoy les tengo algo súper, súper chido. Es una técnica en tendencia que se llama Samurai. Esta es una técnica de maquillaje en ojos que creó una maquilladora que se llama Iman, la cual consiste en hacer varios cortes en párpado móvil y fijo, mezclando formas, cortes adentro de los cortes, colores y texturas. Y el resultado es impactante. Voy a intentar hacerlo, así que si quieres saber qué tal me queda y recrearlo, quédate viendo. Ok, previamente tengo hidratada mi piel. Voy a estar aplicando mi bálsamo labial. He visto looks en donde cubren hasta la ceja para hacerlo como más grande, pero yo voy a hacerlo, digamos, básico, solamente en esta área. Previamente tengo hidratada mi piel. Ya apliqué mi bálsamo labial. Ahora voy a estar aplicando primer, base, correctores y polvos. Así que vámonos con la cámara rápida. Si a ti te gustaría ver un video en el que te explique únicamente cómo es que aplico base, correctores y polvos y así, platicamelo en los comentarios. Y de una vez aprovecho para invitarte a que me sigas en mis redes sociales te las voy a estar dejando aquí y en la cajita de descripción. Y si te gusta este tipo de videos, regálame tu like y platicame en los comentarios qué te gustaría ver en los próximos. Ok, ahí estamos ya con la base, correctores y mis polvos. Ahí los voy a dejar y voy a empezar a trabajar este ojo. Solamente voy a hacer un ojo en técnica samurai y el otro lo voy a hacer, digamos, una técnica cut crease normal. Ok, empiezo por mis cejas. Voy a estar utilizando esta pomada y un pincel para cejas. Lo primero que hago es trazar la línea inferior. Después comienzo a trazar la línea superior. Y ahora relleno por el medio. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Y con un cepillito voy a ir difuminando el color para hacer los inicios. Tomo un poco de corrector y con este voy a ir delineando toda la parte inferior de la ceja y bajándolo hasta el párpado. Después voy a hacer unas líneas que simulan como una colita de pescado por fuera de mi ceja, como en la 100 más o menos. Y con la esponja distribuyo el corrector y difumino. Sello por encima con polvos traslúcidos. Y voy a estar utilizando esta paleta que se las enseñé en el video pasado. El primer tono que voy a aplicar va a ser este rosa. Lo voy aplicando por toda la cuenca y siguiendo como la colita después de la ceja. Todo esto va a ser a toquecitos. Luego tomo el color morado y lo voy aplicando como por la mitad del rosa anterior. Después con un algodón humedecido en desmaquillante limpie todo el párpado. Y por encima estoy delineando con corrector. Aquí ya estoy empezando a hacer los cortes como tal. Una vez puesto el corrector lo difumino con mi esponja. Con una brochita estoy como perfeccionando el corte para que quede bonito. Tomo esta sombra verde neón y la voy a estar aplicando por encima del corrector. Pero tratando de dejar una línea de corrector limpia como si fuera un delineado. Vuelvo a mi corrector y voy a estar haciendo unos pequeños cortes por encima de la línea verde. Como tipo rectángulos pero pequeños. Una cosa más o menos así. Y sin mucho orden. Solamente que queden un poquito separadas. Después con la brocha estoy perfeccionando esos pequeños cortes. Y por encima de ese corrector voy a ir aplicando varios colores. Aquí estoy poniendo naranja. Ahora estoy tomando un color amarillo. Luego esta sombra color aqua. Y por último esta sombra en color magento. Como les decía esta técnica trata de estar haciendo cortes. Entonces vuelvo a mi algodón con desmaquillante. Y empiezo a limpiar para hacer otro corte por debajo de la parte verde. Una vez que lo tengo limpio empiezo a aplicar corrector. Esta vez lo estoy haciendo en forma diagonal como para hacer un triángulo. Y lo mismo con la brochita voy a ir perfeccionando las líneas. Para después de aplicar este color morado por encima. A partir de ese corte en color morado voy a hacer uno que vaya en diagonal hacia arriba. Haciendo otro triángulo. Y después con la brocha perfecciono. Y por encima aplico esta sombra rosa neón. Ya que tengo esas sombras vuelvo a mi algodón con desmaquillante. Y empiezo a limpiar como por la mitad. Para después ir con mi corrector. Perfecciono con la brocha. Y ahora estoy aplicando la misma sombra verde neón que puse en la parte de arriba. Vuelvo a mi corrector y estoy remarcando la línea que simula como una colita de pescado. Y también estoy trazando una línea en diagonal que vaya desde la comisura externa de mi ojo. Hasta más o menos el pómulo. Encima de esa línea estoy aplicando sombra rosa neón. Ahora tomo este morado metálico. Y lo estoy aplicando en ese espacio que me queda de corrector limpio. Con una forma como de flecha. Ahora tomo este amarillo naranja. Y lo aplico pegado al morado. Igual siguiendo una forma como de flecha. Hago lo mismo con un color azul. Lo mismo pero ahora con un color naranja. Y por último un color morado mate. Listo. Ya tengo más o menos la base. Ahora voy a tomar de nuevo corrector pero con la brochita. Y estoy haciendo cortes por encima de las sombras que ya tengo aplicadas. Aquí estoy haciendo como un triángulo en la comisura externa de mi ojo. Y encima estoy aplicando esta sombra metálica en color azul. Ahí está, miren, algo así tiene que ir quedando. Ahora voy a hacer otro triángulo pero de este lado. En este voy a estar aplicando igual sombra metálica pero en color naranja. Para darle otro toque de sombras metálicas voy a aplicar este verde en el azul que tengo por acá en las flechitas. Y en el párpado inferior voy a llevar la sombra verde neón que tengo en la parte de arriba. Esta sombra verde va a ir conectada al lagrimal. Regreso a mi corrector y empiezo a hacer otro triangulito por acá. En el cual estoy aplicando sombra morada. Y después en el otro espacio aplico sombra rosa neón. Ahora con un delineador líquido yo escogí color blanco. Voy a estar delineando cada uno de los cortes, cada una de las figuras que hice con sombra. Esto requiere de mucha paciencia, paz y tranquilidad. Así que lo voy a ir haciendo poco a poco. Pero bueno, son muchos, muchos trazos. Así que ustedes lo van a ver en cámara rápida. Listo, así es como queda. Voy a hacer el otro ojo. Vamos a hacerlo en cámara rápida. Así que voy a ir aplicando corrector por debajo de mi ceja, en todo el párpado y lo difumino con mi esponja. Después sigo con un poquito de polvos. La primera sombra que voy a estar aplicando va a ser la rosa neón. Y luego voy a tomar la sombra color morado. Ahora tomo mi algodón con desmaquillante y limpio mi cuenca. Voy a ir aplicando corrector, delineando cuidadosamente. Por encima voy a estar poniendo la sombra verde neón. Después con mi delineador líquido blanco estoy haciendo un delineado por encima de la base de las pestañas. Luego continúo mi delineado por la parte superior. En la línea de agua inferior voy a estar aplicando un lápiz en color plata. Ahí anda mi gato chismoso. Listo, así más o menos tiene que quedar. Voy a enchinar y aplicar pestaña postiza y ahorita vengo. Para terminar el rostro estoy aplicando este rubor. Un poquito de iluminador sobre los pómulos. Y por último este labial mate en color rosa neón. Y listo amigos, así es como queda este maquillaje. Ya me di un planchón en el cabello porque siempre es algo despeinada. Creo que nada mal para hacer la primera vez que lo hago. No había practicado antes y bueno este fue mi intento. Creo que sí se ve muy, muy perro. Y está muy perro de hacer también. Pero vean, está padrísimo. Me siento en muy galáctica. Platícame en los comentarios qué te pareció y qué te gustaría ver en los próximos videos. Si te gustan este tipo de videos regálame tu like. Recuerda de seguirme en todas mis redes sociales que te las voy a estar dejando por aquí. Y en la cajita de descripción para que estemos en súper contacto. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando se estrene un nuevo video en el canal. Yo soy Andrea Flocas y nos vemos en el próximo video. Bye.